¿Qué tal mi gente? Bueno, para que veáis lo difícil que está la situación con respecto a la familia de Daniel Sancho, ¿vale? Siempre quiero dejar claro en todos los vídeos que las víctimas son la familia de Edwin Arrieta, pero que también, en menor medida, podríamos decirlo así, porque al final la situación es distinta, ¿no? Pero sí que es verdad que también es una familia que está sufriendo, que la conocemos en España, que la apreciamos, ¿no? Pues porque siempre la hemos visto como personas trabajadores, no se han metido nunca en polémica, totalmente respetuosos siempre con la prensa, entonces, pues por eso quiero que entendáis los que sois de fuera y nos veis hablar tanto de la familia de Daniel Sancho, la preocupación por ello, ¿vale? Esto no quita que estemos con la familia Arrieta, por supuesto. Quitando esto, ¿vale? Vamos con el tema de Rodolfo Sancho. Hay dos medios digitales que le han hecho fotografías en un ámbito privado, ¿vale? Para que veáis lo complicado que está todo el tema, que pensaba ir el primer día que se enteró de todo esto Rodolfo Sancho a ir a ver a su hijo, le dijeron, quieto, parado, no lo vas a poder ver, no vayas todavía y estará tan mal, tan mal, tan mal, que ni siquiera ha sido él el que ha ido y la primera que ha ido ha sido su exmujer Silvia Bronchalo, la madre de Daniel, ¿vale? Ha decidido primero ir ella, podían haber ido los dos a la vez también, no habría ningún problema, es decir, cada uno con su avión y tal. A ver, me consta que ellos como pareja, como expareja, se han llevado siempre bien, de forma cordial y bueno, Daniel pues tuvo una infancia dentro de lo que es la separación buena, ¿vale? Dicho esto, ¿cómo estará? Que no solo no ha ido, sino que encima se tiene que encontrar este miércoles, esta semana, portada, siendo portada, fotos privadas en un ámbito privado de su casa. Alguien se habría colado en un muro, se habría asaltado en su casa, en su chalet de Fuerteventura en el cual incluso lo tienen hablando preocupado por teléfono, se le ve preocupado por teléfono y él sin camiseta, o sea, yo creo que lamentable hasta dónde se puede llegar, no se podía haber cogido una foto de archivo y ya está, es decir, no era necesaria la foto de preocupación, o sea, que él se tenga que ver que ni en su propia casa puede ir sin camiseta o despreocupado o en una conversación hablando por teléfono preocupado que se le ve, ¿no? como hundido y tener que sacar esas imágenes. En ese sentido, creo que hay que ser más respetuoso. Creo que la prensa tiene poca ética y cuando digo la prensa no me refiero a los que hacen el trabajo, que también, sino a los que publican, a los que dan luz verde a esas publicaciones, ¿vale? Bueno, dicho esto, que me enrollo. El motivo de peso por el que Rodolfo Sancho emprenderá aciones legales contra esos medios, ¿vale? Porque es que, según ha comentado en Y ahora son soles, el abogado Ramón Chipirrás ha dejado claro que van a tomar acciones jurídicas contra los medios que, bueno, estén sobrepasando los límites. En este caso lo ha sobrepasado un par de medios digitales. Vamos a ver cuáles son. Ramón Chipirrás, abogado y portavoz de la familia, ha hablado de, bueno, Rodolfo Sancho, creo que falta ahí la palabra, en Y ahora son soles. Bueno, la revista 10 minutos y lecturas se encuentran en el punto de mira tras publicar imágenes de Rodolfo Sancho en su mansión de Fuerteventura, donde se encuentra junto a su familia para apoyar a su hijo Daniel Sancho, quien enfrenta cargos graves en Tailandia. Las fotos han provocado que Sancho haya decidido emprender acciones legales. Las imágenes publicadas muestran al actor español en su residencia de Fuerteventura, es que además incluso hasta las carzonas, bueno, bermudas, carzonas, como lo llamey cada uno en sus respectivos países, parecen casi casi de pijama, ¿no? Es decir, ha estado muy desafortunada esa foto, primero la foto y segundo el exponerla cuando además esa foto está hecha en un ámbito privado, insisto, ¿vale? Porque entiendo que si él hubiera salido a la calle, pues no hubiera salido así, ¿vale? Pero esto es que está en su casa. Bueno, las fotos han provocado que Sancho haya decidido emprender acciones legales. Las imágenes publicadas muestran al actor español en su residencia de Fuerteventura, donde se encuentra junto a su familia, incluida su hija menor Jimena, fruto de su relación con Xenia Tostado, por lo que su relación no se ha hecho mucho esperar, ¿vale? Recordar que Xenia Tostado no es la madre de Daniel Sancho, en la segunda pareja, digámoslo así, después de estar con Silvia Bronchalo, fue su siguiente pareja con la que ha tenido una niña, que es la chica esta que hablamos tanto de ocho años, que están intentando que no se entere de nada, pero al final imaginarse, ¿no? Imaginarse que a lo mejor la niña también estaba pasando por ahí y sale ahí, y los periodistas ahí mirando a la niña, en fin. No sé, por más que me lo imagine, no entiendo de verdad la poca ética que hay en la presa en general, pegándose codazo a ver quién saca la foto más estremecedora, ya sea de Silvia, de Rodolfo, de Daniel, de la hermana de Edwin o de quien sea, ¿no? Lamentable. Bueno, el actor se ha manifestado completamente abatido por la situación de su hijo mayor y ha decidido tomar medidas legales contra la revista, por lo que considera una invasión de su privacidad. Ramón Chipirraz, abogado y portavoz de la familia, como sabéis, Carmen Valfagán también lo es, confirmó en el y ahora son soles que las imágenes fueron captadas en un espacio totalmente privado y que alguien habría tenido que colarse en la propiedad para obtenerlas, es decir, no colarse como tal a lo mejor de haberse metido, pero me imagino que con las buenas cámaras que tienen los paparazzis, que bueno, pueden captar imágenes con un objetivo de... creo que tengo entendido, ¿vale?, por el tema de que estoy siguiendo en Info Influencer, mi tercer canal, estoy siguiendo también mucho a Jordi Martín, hasta 800 metros, un kilómetro, se pueden obtener imágenes medianamente nítidas. Imaginarse que la mansión, por muy grande que sea, nada más que conquistar 100 metros, ha asomado desde uno de los muros. Pero simplemente con eso ya puedes tener esa foto nítida que es la que ha salido en portada en lectura o en 10 minutos, ¿no? Bueno, como decía Ramón Chipirras, abogado y portavoz de la familia, confirmó en el y ahora son soles que las imágenes fueron captadas en un espacio totalmente privado y que alguien se habría tenido que colarse en la propiedad para obtenerla. Ramón Chipirras afirmó que esta acción tendrá consecuencias jurídicas seguras, es decir, que no está aventurando que a la próxima... no, 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 no está advirtiendo, está diciendo que ya lo he hecho pecho y que esto se va a demandar, se va a demandar ya. Bueno, el abogado subrayó la importancia de proteger el bienestar de Jimena, la hija menor de 8 años. Imaginarse, claro, cuando el padre vio eso, Rodolfo Sancho, y ve que él salió así, dice bueno, a lo mejor estuvieron un rato, a lo mejor estuvieron un rato esperando a que yo saliera y mi hija está aquí jugando y han estado 8 o 10 reporteros y asomados viendo a mi hija, ¿no? O fotografiándolo incluso a mi hija por si yo salía, ¿no? O sea, ponerse la piel de él como padre, ¿no? Bueno, y destacó un incidente reciente que puso en peligro la seguridad de la niña. La familia emitió un comunicado en el que anunciaba que no mantendría interacciones ni contactos con la prensa en medio de esta difícil situación. Es decir que seguramente, como prácticamente igualmente él sale solo a tirar la basura, que igual luego sale con la niña para ir al parque o para dar un paseo, que evidentemente no lo estén esperando porque él no va a dar declaraciones mientras tanto. Que ya emitió un comunicado y en ese comunicado dice que no va a dar declaraciones. Con lo cual, que se respete la privacidad, la intimidad y que por el bien de la hija, por favor, que no quiere encontrarse con esa situación. Por eso está recluido en su casa y por eso hay informaciones de que apenas sale. Y es una lástima que estés 24 horas encerrado en tu casa por culpa de los reporteros de los periodistas de no poder desconectar, ¿no? Ya no solo de la televisión, de lo que se diga, de las informaciones, de internet, que al final te llega todo, te lo dicen tu familia, te lo dicen tus amigos, sino no poder desconectar y decir, bueno, vámonos a la playa, vámonos afuera a pasear. Ni siquiera, ¿no? Vámonos al parque con la niña, ¿no? Ni siquiera pueden hacer eso, están ahí recluidos a ver cuándo cesan en su empeño de querer coger esas primeras palabras de Rodolfo Sancho que no van a dictar mucho de lo que haya dicho Silvia Bronchalo, ¿no? Que lo importante para ellos es su hijo, que están abatidos y que poco más van a decir. Si es que tampoco nos van a decir algo que no intuyamos por lógica, ¿no? Yo creo que es lo lógico. Bueno, mi gente, nos vemos en el siguiente vídeo con más información. Un saludo.